...sigue en el último Sandra Dee, Desvelate sigue en el primer lugar, segundo en la extranjera, a cuatro cuerpos, trata de acortar a distancia el tercero Henry Princess, sigue acortando a distancia en la extranjera, Desvelate mantiene en la delantera, segunda en la extranjera, a dos cuerpos y medio, Desvelate dos cuerpos y gana Desvelate, segunda en la extranjera, tercero Henry Princess, cuarto lugar por fuera Sandra Dee, quinto recuperado en el último, todo control, al darse la partida cayó el girete...